Bienvenidos a canal el lado de las cosas presenta apagones por todo el mundo y la manipulación y las mentiras de la crisis como seguramente saben están escuchando en las noticias de todo el mundo ya se está hablando de una crisis energética que está ocurriendo en diferentes países como China y como Reino Unido en diferentes países como España y que esto tarde o temprano podría llegar hasta Latinoamérica pero lo que quiero comentar en este vídeo es cómo nos están manipulando para crear una crisis que se ha utilizado para manipular los precios es decir para subirlos para generarle tensión caos a la sociedad para asustarla para imponerle restricciones y sobre todo para imponer la agenda verde pero sobre todo para imponer una serie de mentirillas que nos están colando primero lo que quiero comentarles es que hemos sido expuestos desde hace tiempo a mucha programación predictiva con respecto a los apagones ya sea diferentes series películas hay una serie que se llama revolución ya tiene mucho que salió no fue muy famosa que hablaba sobre un apagón masivo de tecnología provocado por un pulso electromagnético otras series como más recientes como las tribus de europa suitud y etcétera no hay varias el caso es que bueno en esas series y se ve de una manera más exagerada como sería y regresar a una época semifeudal yo no creo que eso sea lo que están planeando debido a que si han desarrollado mucha tecnología para control social como por ejemplo el qr que necesita de electricidad el qr ya está en las identificaciones está en el acta de nacimiento si tú quieres era un restaurante que ya no tienen menú que hay que escanearlo y bueno muchas cosas no entonces utilicen la tecnología para control social para la situación en la que estamos viviendo así que no creo que la vayan a pagar del todo no como se está hablando pero lo que sí es que generen apagones es que utilicen esto para justificar ciertas medidas vamos a ver primero algunas noticias oficiales de lo que está pasando por ejemplo en china se están comenzando a realizar apagones en 20 regiones diciendo bueno está diciendo que no hay semáforos que las calles están totalmente oscuras en algunas partes que no hay suficiente alumbrado público que se está cortando el suministro eléctrico algunas fábricas recordemos que ahí es una industria manufacturera la mayor del mundo y que esto ha afectado al 40 por ciento de las mismas que esto obviamente va a tener una repercusión global porque estamos en una época pre navideña y que va a generar más restricciones y una posible caída aún mayor económica en muchas personas en china le están pasando pues en situación complicada porque se descomponen sus alimentos sus aparatos eléctricos y porque este cierre la mano a la industria manufacturera cierre parcial obviamente va a generar pérdida de empleos grandes empresas como apple y otras empresas tecnología tesla y demás ya están empezando a presentar problemas porque no se pueden cubrir todos los requerimientos que ellos necesitan al tener este problema con las empresas en todo esto ellos lo están diciendo que lo que está pasando en china se debe a varios factores uno a que a todas las restricciones del medio ambiente que no les permiten operar para no poder elevar los niveles que están planteados en la agenda 2030 otra ocasión es por la bueno el precio tan alto ya que se elevó el carbón y por el suministro eléctrico que ya nos están dando abasto esos son los pretextos en inglaterra también se estaba viendo es unas versiones oficiales problemas y se está hablando de que va a haber apagones en invierno en plena temporada de navidad esto debido ellos lo asocian al brexit a la falta de trabajadores que se ocasionó con las restricciones migratorias y obviamente al bicho no pero el caso es que ya se está hablando de que en plena temporada navideña va a haber retrasos en la entrega de mercancías y obviamente podría haber restricciones en los hogares de aquel país esto también ya se está extendiendo a europa ya españa está presentando una elevación de precios muy grande igual que en francia de hecho se están reuniendo varios países en la onu están hablando que esto se ocasionó debido a un tratado que hicieron en bruselas donde se podía reducir se pedía reducir el consumo o la producción de tanto productos que generan contaminación en un 50 por ciento y que esto ocasionó se supone que las emisiones de carbono se debían de reducir del 40 al 55 por ciento antes del 2030 por lo que algunas empresas empezaron a hacer ajustes y esto ocasionó que se elevaran los precios de la electricidad del gas y demás que se han cortado algunos suministros o sea se han reducido algunos suministros por parte de rusia y bueno esos son los pretextos no realmente se han reunido españa francia grecia república cheque rumanía se reunieron con la unión europea para adoptar un enfoque común para que se pueda detener el aumento de precios se están pidiendo que se establezcan restricciones y bueno también ya lleva tiempo que se está esto ocurriendo en latinoamérica empezó en venezuela y luego ya se extendió a varios países incluso méxico sin que se dé una explicación como tal que sería lo que realmente está ocurriendo recordemos que ellos controlan las crisis si quieren que haya desabasto de un producto lo provocan si quieren que haya una crisis energética la provocan y si quieren utilizar estas crisis para subir el precio de algunos productos también lo hacen para justificar un desabasto de alimentos que es lo que se lo que están buscando también lo hacen entonces aquí lo que vemos es una manera de subir precios de generar problemas en las personas de restringirle como están en china ya le están restringiendo las horas de luz a las personas y todo esto para ocasionarles miedo en tenerlos más controlados pero sobre todo para implantar la energía verde porque les digo que hay una manipulación una mentira porque hay otras formas de tener electricidad hay otras formas de tener energía pero el mismo sistema que ahora está pidiendo y está hablando de una crisis energética ha bloqueado durante décadas estas otras opciones por ejemplo no hace mucho en españa cuando una persona compraba un calentador solar no sé si sabían pero tenía que pagar un impuesto porque por usar el sol realmente un impuesto por usar el sol ya creo que ya lo quitaron pero empezaron a poner este muchas trabas no en la india tenían un proyecto también de implementar calentadores solares en las casas y empezaron a fabricar en sus propias empresas para también como una fuerte fuente de empleo y desarrolló todo un proyecto muy fuerte en la india inmediatamente los empezaron a sancionar por competencia desleal o sea empezaron a bloquear ese tipo de proyectos que es la energía solar no porque porque eso no le genera una ganancia tan grande como en el tipo de energía que ellos controlan pero si nos vamos anteriormente desde nicolás tesla este genio que murió sin haber recibido ningún reconocimiento que le robaron sus inventos que borraron muchos o lo destruyeron y que ahora bueno muchos de los inventos que tenemos fueron su creación y nunca recibió el mérito y muchos otros han sido ocultados desde ese momento de nicolás tesla se podía y se hablaba de energía libre energía limpia energía gratuita pero no fue negocio y lo bloquearon y después de él ha habido muchos inventores en muchos países que han desarrollado maneras han desarrollado empresas incluso han puesto pequeñas empresas o hemos quedado financiamientos o han presentado sus proyectos al gobierno y han desaparecido han muerto de extrañas maneras y en todo vuelve al ciclo no como si fuera la única opción la que el sistema nos ofrece entonces cuando ellos hablan de una crisis porque utilizamos mucha energía porque el precio del carbón se elevó por el brexit por la migración por el bicho en realidad son mentiras no mentiras a medias son nada más justificaciones porque habría en otras opciones que se han presentado a lo largo de la historia personas que han presentado otras opciones y las han bloqueado entonces vamos a ver esto en vídeos posteriores creo que a cada inventor le voy a dedicar un vídeo para que conozcan sus historias para que vean cómo han presentado proyectos que ahorita harían la diferencia tanto económicamente como que realmente salvarían al planeta de la contaminación y todo esto y murieron o desaparecieron o algo raro les pasó entonces de eso vamos a empezar a hablar en este canal a pesar de bueno las restricciones que hay pero déjame tu opinión este canal te presenta historias alternativas no olvides suscribirte y ayudarme a compartir